Música Señor abre mis labios Música Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca la tierra, tus caminos, todos los pueblos, tu salvación Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso Que conten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso La tierra ha dado fruto, la tierra ha dado su fruto Nos bendiga el Señor y entremos en su descanso Nos bendiga el Señor y entremos en su descanso Como era en su descanso Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos Amén Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso Y entremos en su descanso Cogemos la voz del Señor y entremos en su descanso Mald sido la voz del Señor y entremos en su descanso Ha brillante del sol, toda la luz y trueza Enciende nuestro pecho And Sepú할 del alma nuestra Que tenemos amor de la vida Desde la Luzjciech Tailихa Sin cuya gracia el Cuervo Se sobresalta e intacta A Cristo rey, que gozo, y al Padre, gloria eterna, y por todos los siglos, al Espíritu sea. Amén. 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 nuevo no se le purifica y os daré un corazón nuevo y os infundiré en mi espíritu nuevo arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne os infundiré en mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandados y ahorita en la tierra que vi a nuestros padres vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos por los siglos de los siglos amén o daré un corazón nuevo y os infundiré en mi espíritu nuevo de la boca de la boca de los niños de pecho Señor 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 ha sacado un alabanza Señor dueño nuestro que a mí abres tu nombre en toda la tierra que ha sacado en la tierra en la tierra sobre los cielos de la boca de los niños de pecho que ha sacado en la tierra en la tierra contra tus enemigos para reprimir al adversario y al rebelde cuando contempla el cielo para darle en sus manos la luna y las estrellas que has creado que es el hombre para que te muertes de él el ser humano para darle poder lo hiciste como inferior a los ángeles lo coronaste de gloria y dignidad le diste el mando sobre las sombras de tus manos todos los reyes que bajó sus pies rebaños de ovejas y coros y hasta las bestias del campo las ángeles del cielo los peces del mar que te lanzan sembras por las aguas señor dueño nuestro que al diablo es tu nombre en toda la tierra gloria al padre y al hijo y al espíritu santo por el principio ahora y siempre por los signos de los signos amén de la boca de los niños de pecho señor ha sacado una alabanza nosotros conforme a la promesa del señor esperamos cielos nuevos y tierra nueva en los que tiene su morada la santidad por eso carísimos mientras esperáis estos acontecimientos procurad con toda diligencia que él los encuentre en paz sin mancha e irreprensibles considerad esta paciente espera de nuestro señor como una oportunidad para alcanzar la salud te aclamará mis labios señor cuando salmos diez para ti te aclamará mis labios señor cuando salmos diez para ti mi lengua recitará tu auxilio gloria al padre y al hijo y al espíritu santo gloria al padre y al hijo y al espíritu guía nuestros pasos Dios de Israel por el camino de la paz bendito sea el señor Dios de Israel porque ha recitado y ha tenido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo seguro habría predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa aleanza que el pueblo que tuvo a nuestro padre habrá que no de otros pero de los enemigos que nos llevamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del Altísimo Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación del ardón de sus pecados. Por la entraña y misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace en lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Al ampliar nuestros pasos, por el camino de la paz, doy al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y a nuestros pasos, Dios le hizo a Él, por el camino de la paz. Adoremos a Dios, que por su Hijo ha dado vida y esperanza al mundo, y supliquemosle diciendo, escúchanos Señor. Escúchanos Señor. Señor, Padre de todos, Tú que nos has hecho llegar al comienzo de este día, haz que toda nuestra vida unida a la de Cristo, sea alabanza de Tu gloria. Escúchanos Señor. Que vivamos siempre arraigados en la fe, esperanza y caridad, que Tú mismo has infundido en nuestras almas. Escúchanos Señor. Haz que nuestros ojos estén siempre levantados hacia Ti, para que respondamos con presteza a Tus llamadas. Escúchanos Señor. Defiéndenos de los engaños y seducciones del mal, y presérvanos de todo pecado. Escúchanos Señor. Contentos por sabernos hijos de Dios, digamos a nuestro Padre, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea Tu nombre. Padre, venga a nosotros Tu reino, hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro que concediste a Santa Isabel de Hungría, el don de reconocer y venerar a Cristo en los pobres. Concédenos por su intercesión, que sirvamos siempre a los necesitados y afligidos con una incansable caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Y con la bendición de Dios Todopoderoso, por los pecadores. Más, gracias María, nuestras miserias. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 Madre santa, Virgen, Madre del Rey, Diego, Tierra, Cielo y Tierra, por los siglos de los siglos. Toda hermosa resguardía, mi mancha no hay en ti. Madre santa, Virgen, Madre del Rey, Diego, Tierra, Cielo y Tierra, por los siglos de los siglos. Madre santa, Virgen, Madre santa, Virgen, Madre del Rey, Diego, Tierra, Cielo y Tierra, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Salve, Madre santa, Virgen, Madre del Rey, Diego, Tierra, Cielo y Tierra, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, esté siempre con todos ustedes. Amén. Amén. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esta santa misa que celebramos todos los días, presidida por el Venerable Cabildo de Guadalupe, los sacerdotes y diáconos que servimos en este santuario, la ofrecemos por los bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Recibimos de un modo especial en esta santa misa a los peregrinos del Departamento de Dietética del Instituto Nacional de Pediatría. Se unen también a nuestra alabanza y oración los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde California y El Bajío piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. Acerquémonos pues y celebremos los santos misterios, pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. ¡Ten piedad! Presentemos de ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Dios nuestro, que concediste a Santa Isabel de Hungría, el don de reconocer y honrar a Cristo en los pobres, concédenos por su intercesión, servir con incansable caridad a los necesitados y afligidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Pueden sentarse. De la Tercera Carta del Apóstol San Juan Querido hermano, en todo lo que has hecho por los hermanos y eso que son forasteros, te has portado como verdadero cristiano. Ellos han elogiado públicamente ante esta comunidad el amor con que los has tratado. Harás bien en ayudarlos de una manera agradable a Dios con lo que necesitan para su viaje. Pues ellos se han puesto en camino por Cristo, sin aceptar nada de los paganos. Debemos, pues, ayudar a esos hermanos nuestros para que seamos colaboradores en la difusión de la verdad. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos Poderosos serán sus descendientes Poderosos serán sus descendientes Dios bendice a los hijos de los buenos Y en los años que temen al Señor Dichosos los que temen al Señor Fortuna y bienestar habrá en su casa Siempre obrarán conforme a la justicia Quien es justo, clemente y compasivo Como una luz en las tinieblas brilla Dichosos los que temen al Señor Quienes compadecidos llevan y llevan su negocio Honradamente jamás se desviarán Vivirá su recuerdo para siempre Dichosos los que temen al Señor Aleluya 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 Dios nos ha llamado por medio del Evangelio A participar de la gloria del Evangelio A participar de la gloria de nuestro Señor Señor Jesucristo Señor Jesucristo Aleluya 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 En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle, hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo, aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó, si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos? ¿Que claman a él día y noche y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. A San Juan Evangelista, se le atribuyen, además del Evangelio, tres cartas. La primera, la más larga, la leemos por entero en el tiempo de Navidad. Ayer escuchábamos un resumen de la segunda y hoy un resumen de la tercera. La tercera Carta de San Juan va dirigida a Gallo, un cristiano que nos resulta desconocido. Se ve que atendía a los misioneros itinerantes que pasaban por la comunidad y les proveía de lo necesario, cooperando así a la propagación de la verdad. Hay maneras y maneras de colaborar en la evangelización. A uno les encomendó Cristo el ministerio de los apóstoles. Predicar a la comunidad cristiana con su hospitalidad, con su apoyo económico, con su disponibilidad para que pudiera realizarse la labor misionera. Todos tenemos parte en la difusión de la verdad. Y por tanto, todos también tenemos el deber de colaborar en que el Evangelio sea conocido por más y más personas. Ojalá y lo hagamos poniéndonos en camino para que como testigos procuremos que el nombre del Señor sea conocido por todos y a todos y a todos alcance la salvación. Sin embargo, puesto que muchos no tienen la oportunidad de cumplir así con la misión que el Señor confió a su iglesia, debe procurar colaborar en la difusión del Evangelio, ayudando en la medida de lo posible por medio de nuestras ofertas monetarias, económicas, para que los misioneros en nuestro nombre puedan llegarse a muchos hermanos y hermanas que no conocen a Cristo. Esto no debe llevar al misionero que busque una vida cómoda a base de la ayuda de los demás, pues no es un traficante de Cristo, sino un testigo y apóstol del Señor. Aprendamos pues a vivir en comunión de fe y en una verdadera solidaridad de unos para con otros, de tal forma que de una u otra forma todos nos sintamos responsables del anuncio del Evangelio para que todos alcancen la plenitud de Cristo Jesús, que es el único camino de salvación para todas las naciones. Hoy en el Evangelio, San Lucas, el evangelista de la oración, es el que más veces describe a Jesús orando y que más nos transmite su enseñanza sobre cómo debemos orar. Hoy lo hace con la parábola de la viuda insistente. El juez no tiene más remedio que concederle la justicia que la viuda reivindica. No se trata de comparar a Dios con aquel juez que Jesús describe como un corrupto e impío, sino nuestra conducta con la de la viuda, seguros de que si perseveramos, conseguiremos lo que pedimos. Clamar a Dios día y noche pidiendo que su justicia llegue a nosotros, que su reino se abra a paso entre nosotros, es vivir esperanzados en que algún día las cosas podrán cambiar. Pero ese cambio no se hará de un modo mágico. Alguien se ha puesto como parteaguas entre los opresores y oprimidos. Cristo, que es la solución de Dios para disminuir el pecado y exponer a la vergüenza al diablo y a sus seguidores. Clamar a Dios día y noche para que nos haga justicia sin tardar. Nos debe poner también a nosotros en camino para no ser los que generen maldades e injusticias, sino para que a todos llegue la justicia y la salvación de Dios. No podemos vivir nuestra fe en Cristo con hipocresía, pues el Señor sólo reconocerá como suyos a todos aquellos que siguiendo sus huellas tuvieron preocuparse del bien de sus hermanos hasta incluso dar la vida por ellos. Somos peregrinos por este mundo en busca de la patria eterna. Y el Señor nos recibe hoy en su casa, en esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, para alimentarnos y fortalecernos de tal forma que podamos continuar nuestro camino fortalecidos con su gracia. Dios es el primero en colaborar con nosotros en la difusión de la verdad, pues no sólo nos instruye y envía como testigos suyos, sino que repara nuestras fuerzas con el pan de vida y con su Espíritu Santo. Por eso, mis hermanas y hermanos, nosotros acudimos al Señor con una oración sincera, no tanto para solicitar bienes materiales y pasajeros, sino a pedirle que nos fortalezca para que por medio de su iglesia el reino de Dios se abra paso en el corazón de toda la humanidad. Nuestra mayor alegría consiste en vernos honrados por haber sido elegidos por Dios para que continuemos en la historia la obra salvadora de su Hijo. Para eso, necesitamos que Él habita en nosotros, para que desde nosotros, Él continúe su obra salvadora en el mundo. Este es el motivo de nuestras oraciones. Pues lo más importante para nosotros es que seamos portadores del Evangelio, de la gracia, pero para todos aquellos hombres y mujeres con quienes nosotros nos encontremos. Conocemos nuestro interior y nuestras propias esclavitudes. Muchas veces hacemos el mal que no queremos y nos quedamos lejos de hacer el bien que deseamos, pues nos arrastra cuantas veces nuestra propia concupiscencia. por eso hemos de acudir al Señor no sólo pidiéndole que nos dé un mundo más justo, más en paz, más fraterno, sino pidiéndole que nos ayude a ser los primeros en dejarnos liberar de todo aquello que nos esclaviza al pecado para que iniciemos una vida renovada en Cristo y poder a partir de ahí dedicarnos a trabajar siempre y sin desfallecer en tratar de lograr que todos encuentren en Cristo la salvación y el cumplimiento de sus aspiraciones de bondad y de perfección, pues no hay otro nombre en el cual podamos alcanzar nuestra justificación eterna. Este Padre misericordioso que tanto nos ama, nos conceda por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y también la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando el don magnífico de seguir viviendo su presencia entre nosotros y trabajando para que la justicia de Dios se haga realidad como fuente de salvación para toda la humanidad. Que así sea. Que así sea. Unidos en el amor a Cristo oremos ahora hermanos por todos los hombres diciendo acuérdate Señor de tu pueblo por la iglesia que nazca y se extienda en aquellos lugares en los que aún no está implantada oremos acuérdate Señor de tu pueblo por todos los hombres que las transformaciones que se producen en el mundo les aprovechen para el bien oremos acuérdate Señor de tu pueblo por los enfermos incurables que no pierdan la esperanza en los bienes eternos oremos acuérdate Señor de tu pueblo por los que celebramos esta Eucaristía que el Espíritu Santo fortalezca nuestra fe y nos haga más delicado y atento nuestro amor oremos acuérdate Señor de tu pueblo por los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador de California y El Bajío oremos acuérdate Señor de tu pueblo por nuestros hermanos peregrinos del Departamento de Dietética del Instituto Nacional de Pediatría oremos acuérdate Señor de tu pueblo acoge Señor nuestra oración puesto que te la presentamos con la firme esperanza de ser escuchados en el nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor Amén Los ofrendas de tus hombres representamos Señor por el pan y por el grito la esperanza y el amor alegrino será tu cuerpo y sangre Señor alegrino será tu cuerpo y sangre Señor alegrino de la tierra alivino de la tierra el trabajo y el dolor el trabajo y el dolor la vida y la mano y el alma en el corazón las ofrendas de tus hombres representamos Señor por el pan y por el grito la esperanza y el amor alivino será tu cuerpo y sangre Señor alivino será tu cuerpo y sangre Señor alivino será tu cuerpo y sangre Señor la esperanza y el amor 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 alivino será tu cuerpo y el amor y el amor alivino será tu cuerpo tu cuerpo y sangre Señor las horas del día entero las horas del día entero besocadas por tu amor las ofrendas de tus dones representamos Señor alivino será tu cuerpo y sangre Señor alivino será tu cuerpo y sangre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia oremos a Dios Padre Todopoderoso acoge Señor las ofrendas de tu pueblo para que al celebrar la obra de la caridad inmensa de tu Hijo seamos confirmados en el amor a ti y al prójimo ejemplo de Santa Isabel de Hungría por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario que te alaben Señor tus criaturas del cielo y de la tierra porque al recordar a Santa Isabel de Hungría que por amor al reino de los cielos se consagró a Cristo celebramos tu providencia admirable que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo por eso con todos los ángeles y santos te alabamos cantando sin cesar Santo, 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 santo santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Dios del universo llenos de estrellos del cielo y la tierra de tu gloria bendito el que vienes en nombre del Señor bendito el que vienes Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Señor, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Pedimos de manera especial por aquellos cuyos nombres están escritos en las listas en frente del altar. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa Isabel de Hungría, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendemos, no nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Dios, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Dense fraternalmente la paz. Amén. 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. Dichosa, dichosa, dichosa bendidad. Dichosa, dichosa, dichosa bendidad. Todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, muy lichosa bendidad. Amén. En la presencia del Señor, se alegra mi espíritu, el Dios mi salvador. Porque se ha fijado en su piel de sierva, por eso dichosa, muy dichosa me dirá. Por eso dichosa, muy dichosa, muy dichosa me dirá. Todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, hoy dichosa me dirá. El que es poderoso intervivo en mi amor, su misericordia llega a todos por su amor. Sus brazos te privan a los poderosos, destruye sus planes y levanta los subires. Por eso dichosa, muy dichosa, muy dichosa me dirá. Por eso dichosa, muy dichosa, muy dichosa me dirá. Todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, como dichosa me dirá. Amén. Amén. Todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones, todas, todas las generaciones con dichosa medida. Amén. 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 por vez primera a presentar a nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar. También quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares. Salve, Salve, Salve Regina. Salve, 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 Salve. Salve, Salve Regina. Salve, 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 Sal ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video